Oh, 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 Babilongo, baby Ay, a Chiquila, mami Ay, a Babilongo Babilongo Tengo que decirte algo, decirte algo Alguien que no traiga un trago, un trago Y ahora que le hables, claro, baby Y es hora que le diga lo que haces aquí Mami tiene que háblale claro Dímelo cuantas veces Dímelo lo, dímelo lo Dile que tú no lo mereces Dice lo lo, dice lo lo ¿Por qué no le dices la verdad? Que tú eres pura, pura maldad Dímelo cuantas veces Dímelo lo, y dice lo lo Nena dímelo Si te gusta como yo te beso siempre Baby ya lo sé Que te gustan las propuestas indecentes Y se me pone caliente Buscando que yo le pegue el diente Yo soy tu pa' y tú mi ma' y tú mi ma' Baby Y ahora que le diga Que por la noche conmigo tú te fatigas Y no me importa lo que diga Que tú eres mía de por vida Tú seguir con él es una misa suicida Tirarte al vacío y quitarte la vida Porque tú no lo quieres Es por mí que tú mueres Dímelo cuantas veces Dímelo lo, dímelo lo Dile que tú no lo mereces Dice lo lo, dice lo lo ¿Por qué no le dices la verdad? Que tú eres pura, pura maldad Dímelo cuantas veces Dímelo lo, dice lo lo Dímelo lo, dímelo lo Díselo cuantas veces Dímelo lo, dímelo lo ¿Por qué no le dices la verdad? Que tú eres pura, pura maldad Dímelo cuantas veces Dímelo cuantas veces Dímelo cuantas veces Oh Así que ya sabes qué hacer